Vamos a ver, esto, lo que habéis dicho los tres, es muy razonable, tiene mucho sentido, pero yo lo que creo que están pensando otras personas es en otra historia muy distinta, porque nos estamos olvidando de temas muy esenciales, nos estamos hablando, nos estamos olvidando del Tribunal Constitucional, nos estamos olvidando del Tribunal Supremo y nos estamos olvidando del Rey. Bien, el señor Sánchez está dispuesto, hemos visto, a vender a España y a su propia madre y a lo que haga falta. Bien, en un momento determinado les dará a estos traidores y a esta organización criminal, que es así como la definía el Tribunal Supremo, hasta que se rajó y se bajaron los pantalones y pasó lo que pasó, pero es una organización criminal, una organización de tipo nazi, porque la persecución que hacen de los catalanes no nacionalistas es la misma que hacían los nazis de los judíos. Bien, pero llega un momento y hacen el pacto, y en ese pacto ya tienen que figurar cosas negras sobre blanco. Ese pacto va a ser anticonstitucional, tal como está puesto, va a ser anticonstitucional. ¿Qué van a hacer algunos partidos? O que pueden hacer algunos partidos. O si quieres, ¿qué va a hacer vos? Vos, lo ha dicho muy claramente Santiago Abascal, si eso tiene lugar, es la guerra institucional. Es una declaración de guerra institucional. Y entonces, ¿qué significa esto? Que van a ir contra ellos por tierra, mar y aire. ¿Qué significa por tierra, mar y aire? Primero, el constitucional. A ver cómo narices el constitucional, a pesar de su composición de magistrados, muchos de ellos indignos. Hemos visto recientemente en una decisión que tuvo que tomar. A ver cómo narices el tribunal constitucional da por bueno un gobierno para romper España. ¿Eso cómo se come? ¿Eso cómo se come? ¿O para qué está ahí el tribunal constitucional? El tribunal supremo no sé lo que va a hacer. Yo creo que deben estar bastante avergonzados de lo que han hecho, porque lo que los fiscales le han dicho al presidente de la sala y a todos sus demás magistrados los han puesto a car de un burro de una manera increíble, dentro del lenguaje más o menos educado que mantienen entre ellos, pero los han puesto. Sí, les ha dicho claramente que eso era rebelión y no se decía. Efectivamente. Y luego está su majestad el rey. Su majestad el rey tiene muy poquitas funciones. Una función que tenía, digo tenía, porque la tenía y no la ha cumplido, era el mediar entre instituciones en caso de conflicto entre ellas. Cuando se ha producido el mayor conflicto entre la comunidad catalana y el gobierno de España, o el gobierno de la Leta y el gobierno de España, el rey tenía la obligación de haber reunido a la Generalitat, de haber reunido al gobierno de España, haberles escuchado y en caso de que haber tratado de mediar y en caso de que no hubiera habido acuerdo, habría decidido él lo que se hacía. Eso está en la Constitución. Y eso es obligación del rey. La ha incumplido total y absolutamente. Exactamente. La segunda obligación, mejor dicho, la primera, es preservar la unidad de España. Entonces, ¿qué va a hacer el rey? El otro día, en un programa aquí, hablaba, le oí a una persona, ahora mismo no recuerdo su nombre, pero ahora me vendrá a lo mejor a la cabeza, esto que es un politólogo venezolano que vive exilado en México o en Miami y que colabora. J.J. Rendón. ¿Eh? J.J. Rendón. No, no, empieza por C el nombre. Ah, bueno, ahora... No, no me acuerdo, pero vamos, colabora aquí, yo le he visto en algunas ocasiones, e incluso ha venido aquí. Bien, hizo una consideración que me pareció, bueno, me pareció increíble, porque viene de una persona que no es un español, es un politólogo del otro lado del Atlántico, pero que ponía el dedo en la llaga. Se refería al hecho de que Iglesias, que quiere implantar una república bolivariana totalitaria y, bueno, y permanecer en el poder para siempre al estilo de su amigo Maduro, quería convocar un referéndum sobre la monarquía, en vez de convocarlo, por ejemplo, querido Iglesias, ¿por qué no lo convocas sobre las autonomías? Bien, entonces, este señor decía, es que este no es el problema, porque el que esté viendo un día haya dicho esto no tiene ningún valor, el problema es qué va a hacer la monarquía. ¿La monarquía va a defenderse y va a defender a España o va a hacer las maletas y va a salir corriendo? Claro, te refieres a Pedro Luis Pedrosa, fue quien hizo ese comentario. Pedrosa, Pedrosa, efectivamente, Pedrosa. Y claro, es que efectivamente eso es. Entonces, su majestad Felipe VI, ¿va usted a defender la monarquía y va a defender a España o no? Pues damos por sentado que sí, por supuesto. Y le recuerdo, perdón, y le recuerdo y termino, que es usted el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Y España tiene la fuerza y la ley a su lado para poder acabar de un plumazo con toda esta chusma de nazis de la Generalitat. Y si no lo hacemos es porque no se le ha hecho frente, ni por el Partido Popular ni por el Partido Social. ¡Gracias!